En primer lugar voy a hacer una llamada importante porque tenemos un follón con la guerra que no nos aclaramos y todo lo tengo que hacer yo. El general no da ni golpe, se pasa el día con los primáticos diciendo ¡Jo, cómo está eso! Nunca mira para la cechera, siempre para los balcones. Pero cuando llega la hora de repartir las medallas, todas para él. Empieza a darme esa y esa y esa y la redonda. Esa no, que la tengo refe, esa. Y esa es para mi mujer. Yo tengo esta porque me la ha dado un cura. Dije, padre, déme una medallita. Le dio pene y me la dio. Es de San Antonio y está dedicada por detrás. Dice Agila con un abrazo de su amigo San Antonio. Y no será porque no me la merezco, porque mato yo a mi mujer. No es por chulearme, pero cómo mato. Un día en un combate le pegué un tiro a uno. Dice, ¿qué me has dado? Digo, pues no seas enemigo. ¿Qué quieres, que te dé un beso en la boca? Es que me has hecho un agujero. Digo, ponte un corcho. Digo, ¿qué estás por la cantimplora? Digo, muérete ya. No dejes que estoy avanzando. ¿Qué quieres, una conversación? Y viene el coronel y me va hablando con el enemigo y me ha armado una que... Pues anda, que está la cosa como para que te echen. A ver dónde te colocan luego. Es distinto de paisano, que vas en el tren y te encuentras a un soldado y le das media tortilla y hablas con él. Pero en la guerra te vas a poner a hablar con el enemigo y más habiendo jurado la bandera. Vamos. Lo que quería era entretenerme, que yo se... Anda, que... A mí, lo que más me cabrea de la guerra, las broncas que tengo con mi mujer cuando vuelvo por la noche. Empieza, mira cómo viene el deguarro, que está así de hecho un pincel y cómo vuelves. Digo, ¿por qué hay que arrastrarse por el barro? Dice, pues pon periódico. Pero, ¿qué idea tiene esta? Me gustaría verla arrastrándose por debajo de las alambradas. A ver qué hacía con el culo. Que tiene ahí detrás, que vamos de excursión y dice la gente que se le cae a su mujer en la mochila. Y nunca falta al galante. Dice, yo se la levanto. Y por si fuera poco, tengo un teniente bizco, que me da una vida. Dice, yo donde pongo el ojo, pongo la bala. Y yo estoy a pedirte, a ver dónde pones ese desgraciado el ojo. ¿Y cuál? Porque si pusiera los dos para el mismo lado, pero como los cruza, te vuelve el ojo. Un día me dice, dame el bazooka, que viene un tanque. Apuntó al tanque, le metió un bazookazo a un carrito helado. Es lo malo que tienen las guerras, que tienen un peligro. Ahora, también tiene sus ventajas porque te hinchas a matar y la policía... Un día maté veintitantos. Pasaba la policía y dije, ¿él sí lo dio? ¿Qué? ¿Te has salvo? Y dijeron, no, perdone. O sea que... Y le dije el tanque aparcado a doble fila y a ver si la grúa se lo lleva. Anda, le meto un cañonazo en la gorra que... Que me va a llevar a mí el tanque. Es muy cómodo venir. Ay, este 600 toma multa. Que le ponga multa al tanque. Anda que... La que le amo yo. O sea que la guerra tiene sus pros y sus contras. Yo ahora ya no trabajo aquí porque es muy aburrido. Te tienen todo el año haciendo la instrucción para desfilar los media hora. Trabajo para los Estados Unidos. Vale, se hago chapuzas. O sea, no estoy fijo. Me mandan a Líbano, a Nicaragua, a los patro lados. Y salgo bien porque les cobro a 8 dólares el muerto. Y devolviendo el casco 2 dólares más. Ahí salgo. Los chinos más baratos porque como hay tantos. A los chinos ni les mato. Les hago... Y les meto un susto. Que susto no te lo pagan pero te diviertes. O sea que... Me lo paso muy bien. Donde gané dinero fue en Vietnam cuando trabajé con el Rambo. ¡Juay! Me forré. Porque el Rambo es... Tiene un cuchillo que se lo hice yo en Albacete. Un amigo mío. Que lleva de todo. Aguja, hilo, dedal, galletas. Vas con él al supermercado y se tira dos horas metiendo cosas ahí. Y ahora eso sí. Luego hace así, se hago una flecha. 22 chinos de un flechazo. Pero el bruto lleva agujas hacia el punto. Y hace el punto y hace musculatura. O sea, por eso tiene eso así de hacer G6. Y luego se lo regala a los chinos porque es muy bueno. O sea, es bruto pero tiene sentimientos. Las cosas como son. Ahora que burro un día dice... Vamos a buscar setas. Dice... ¿Qué hay una? Tiró y era un chino. Como llevan ese gorro le arrancó la cabeza al chino. Y dice... ¿Qué hacemos? Nos lo comemos. Y yo... ¿Cómo te vas a comer un chino ahora? Estaba amarillo ya. Hasta olía y todo. No, no. Bueno, voy a hacer la llamada porque... Señorita, quiero hablar con los Estados Unidos. Con todos, no. Con uno. Con Washington. Pues no sé el número. Búsquelo en la guía, en la guá. Voy a ver si puedo hablar con el Reagan este. Que no creo que me atienda porque tiene una de follones. Cuando no son los del Líbano. Esos son los del Club Club Clan. Esos que son como nazarenos pero malos. O sea, se llevan un cucurucho en la cabeza. Y cuando no los negros. Me contaron, no sé si será cierto porque la gente habla tanto. Pero me contaron que hace cuestión de seis meses. Se presentó un negro en la Universidad de Houston. Y dijo, quiero estudiar filosofía y letras. Y le preguntaron, ¿en qué rama? Y dijo, en pupitre, como los blancos. ¿Son los de Estados Unidos? ¿Está el encargado? El Reagan. Sí, que se ponga. Ojalá no esté durmiendo. Porque este cuando está durmiendo, mientras busca la dentadura, se la pone. Me cuesta a mí la conferencia. Un día en un discurso, estornudó. Le pegó un dentadurazo a un periodista. Y corría, que me ha mordido el presidente, que me ha mordido el presidente. Se armó una. Porque en los Estados Unidos, los presidentes no pueden morder porque se lo prohíbe la Constitución. Eso está muy bien. Reagan, ¿cómo estás? Bien, que ya terminó lo del Líbano. ¿Para dónde voy ahora? Sí. Bueno, pero tengo que pedir material. Bueno, de acuerdo. Dale un beso a la Nancy. Pues no se lo des. Y se me da. A mí no me importa. Pues anda, que él, tiene arrugas en las arrugas. Se casa con los primeros que encuentran y luego me da. A mí no me importa. Con nada de ganchar. En la fábrica de armas está el señor Emilio, el ingeniero. Que se ponga. Departe el ejército. ¿Quién te va a llamar? ¿Tu cuñado te va a llamar? Señor Emilio, vamos a ver. Que le llamo para un asunto de reclamaciones. Que de los seis cañones que mandaron ayer, vienen dos sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. O sea, al mismo tiempo que una pie está al gatillo, otro corre con la bala. Pero se casa y la suelta. Pues no sabemos dónde, como no vuelve. Y otra cosa, submarinos que mandaron el martes. De color bien, pero no flota. Nada, lo echamos al fondo del mar después de comer y todavía no ha subido. No me digas que era un barco. Joder, nos costó un trabajo fundirlo. Pero con una cosa de ese precio, se manda por lo menos un folleto. A cómo están se metralladoras. Y comprando dos, no deje que lo usaremos un fusil normal y que lo dispare un tartamudo. Y andamos más, tampoco tenemos tanques. Estamos usando un 600 con un enano dentro. Y en lugar de disparar, insulta. No mata, pero desmoraliza. Y en aviación nos quedan tres paracetistas porque los estamos tirando sin nada. Por ahorrar. Bueno, de acuerdo. Una cosa que le quería preguntar. Esto es particular, o sea, personal. La bomba hecha que han inventado los americanos de neutrones. ¿Es verdad que mata a la gente y no rompe las casas? ¿Y la venden ustedes en pequeñito? Es que verá usted. Yo le tengo alquilo a un piso de un matrimonio y quería yo cargar el matrimonio, pero respetando el piso. ¿Y qué tamaño es? Joder, con eso me cargo todo el barrio. Déjelo, mándeme los agujeros del cañón. Bueno, adiós. ¿Cómo se ha puesto la guerra? Madre mía. Lo que tiene que costar una cabeza nuclear. Bueno, te piden ya por una cabeza de ajo, los 800, fíjate la nuclear. Y es mejor la de ajo, porque repite. ¿Es el enemigo? Ustedes podrían parar la guerra un momento. Que se nos ha atrancado el cañón. El teniente que ha metido la cabeza dentro para ver si estaba limpio y ahora le pillan las orejas, la contrapelo y no sale. Está vivo porque patalea. Yo creo que disparándose de esa tranca. Otra cosa, ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín 1 bajito, vestido de la garterana, que se ha llevado los mapas de polvoril, que los traigan, que solo tenemos esos. ¿Y ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? Joder, así estamos todos acostados. Y no pueden avanzar por la tarde. Después del fútbol. ¿Y van a venir muchos? Yo no sé si habrá balas para tanto. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. De acuerdo, hasta mañana. Adiós, que usted lo mate bien. Adiós. 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 Adiós.